Tenemos el gusto de estar hoy por el pago de Pan de Azúcar, un municipio muy querido, de muchos años, y realmente nos vamos muy reconfortados con el trabajo que se viene haciendo en Pan de Azúcar. El municipio está trabajando de forma ejemplar, muy coordinado entre todos los concejales, con el presidente naturalmente, y vemos que le están poniendo mucho empeño, mucho cariño a la tarea de trabajar por este lugar, este lugar tan querido, y seguramente vemos que va a fructificar de acá en más, a pesar de este año que hemos tenido de pandemia, de tener que retraernos en el trabajo, los responsables de este municipio vienen haciéndolo en forma ejemplar, y son muchos los emprendimientos que tienen al alcance de la mano para salir adelante. Así que yo les auguro una muy buena gestión, y bueno, simplemente nosotros venimos a ponernos a las órdenes, para ser facilitadores de la tarea, y de alguna manera facilitarles la gestión, lo que es con la casa matriz. Y este es un gobierno de cercanía, ¿verdad? No pretendemos que vayan los municipios hacia la casa central, sino además venir nosotros, en unida y vuelta, para sacar el trabajo en conjunto que tenemos en aras de que Maldonado sea cada vez mejor. Los proyectos que tienen en carpeta son muy buenos, muy bien vistos, y muy queridos por la gente, de manera que van a estar, sin duda, en poco tiempo, poniéndolos en marcha para Beneplácito de la zona, y también del departamento. Todo el municipio, todo pan de azúcar, contamos con el apoyo del Secretario General, del Intendente, y estas visitas van a ser muy fluidas y naturales, o sea que tuvimos oportunidad de hablar de los proyectos, de temas que ellos pueden ayudar directamente desde la Intendencia, y bueno, en ese camino se está trabajando. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.